Como le prometimos al principio del programa, tenemos en línea a un compañero del cual apreciamos siempre su mirada regional, su mirada internacional, por supuesto vinculada con la realidad nacional, es un compañero del movimiento de participación popular, nuestro querido compañero Lido Iacomini. ¿Cómo te va Lido? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien, estamos con Rubén Fanesi acá, haciendo nuestro habitual programa. ¿Vos sabés que veníamos analizando? Un abrazo para Rubén. Sí, gracias. Veníamos analizando... Hola, no me puedo desmutear. ¿Qué tal Lido? ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Lido, veníamos analizando la realidad nacional, el panorama que se abre con el estudio de listas. Y la necesidad de volver a derrotar en forma contundente al sector del atraso, la política que es el sector que encabezó más bien del 2019. Y la tierra viene queriendo transformarse en algo sin pasado, que olvidó todo lo que hicieron y todos los acompañamientos que tuvieron. Pero sí es cierto que hemos heredado desde el factor de gobierno, un endeudamiento muy importante, y con el Fondo Monetario Internacional, que es un endeudamiento con las principales potencias del mundo. Sabemos que los que toman las decisiones en el Fondo Monetario son especialmente Estados Unidos y sociales europeos. Entonces, nosotros podríamos recurrir a vos para analizar en este contexto cómo está la situación mundial. Porque si hablas, vos sos como nosotros, compartís la idea de un mundo multipolar, multilateral, que parece que estuvieran caminando así, sobre todo por la emergencia de China, de Rusia y de muchas otras regiones, que están logrando un desarrollo que ha hecho que Estados Unidos de alguna manera retroceda, de su múltiple frente de batalla, que está desplegado sobre su territorio, y también con una gran incidencia en nuestra región todavía. ¿Cómo puede influir en esa negociación que mantiene Guzmán, de la que sabemos muy poco y que nos preocupa mucho? Sí, y además, sobre todo nos preocupa que sabemos poco. Porque siempre cuando se oculta algo, es porque hay el gato encerrado, digamos, ¿no es cierto?, en esa negociación. Entonces, hay cosas que no son agradables de decir por ahí, ¿no? Claro, no es fácil, no es fácil. Y yo creo que estamos expectantes, los argentinos, pero no solamente los argentinos, porque el problema me parece que la negociación con el FMI que lleva adelante la Argentina abre un rumbo necesariamente. Es decir, nada será igual en la negociación con otros países, según el resultado que tenga la negociación de Argentina. De la negociación de Argentina también se desprende cuál es el rumbo que tomará post-pandemia el FMI frente a esta situación que es grave en el campo económico, no solamente con la Argentina. Entonces, creo que lo que están midiendo, lo que se está viendo, es no solamente la actitud que tomarán corresponde a nosotros, sino que pretenderán a otros países. Es decir, una posición muy concesiva de la conducción del FMI sobre la Argentina, bueno, abre también las posibilidades para otros países de situaciones semejantes. No nos olvidemos de lo que pasó con la deuda griega, por ejemplo, ¿no es cierto?, donde el fondo apretó, apretó y apretó, y obligó a un gobierno de izquierda, progresista, como el que hay en Grecia, a llegar a una situación extremadamente difícil y tener que aceptar condicionamiento muy duro sobre su política económica. De hecho, yo comento, no sé si la habrán visto, la última película de Costa Gabras, que se llama Puertas Cerradas, que trata sobre las negociaciones que ha emprendido Yanni Ibarufakis, el ministro de Cifras, con el Fondo Monetario, es impresionante la película. Sí, 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 realmente sí. Perdóname el tigado, yo tengo un mal retorno, se escucha bastante mal, me cuesta mucho poder escucharlo, fíjense si pueden mejorar. A ver, yo le digo, Dayana, fíjate si podemos mejorar un poquito de eso, ¿vale? Dale, Dayana. Bueno, me alegro. Bueno, yo creo que, por eso decía que es un poco difícil prever, y me parece a mí que, por otro lado, aún no está suficientemente decidido el rumbo que tomará ese organismo internacional, el Fondo Monetario Internacional, en la etapa post-pandemia. Me parece que hay vacilaciones, como hay también vacilaciones en la política exterior norteamericana, ¿no es cierto? Es decir, que los hechos que estamos viendo que suceden a escala internacional también muestran no una línea ya claramente estructurada. Hay iniciativas que van para un lado y otras que van en otra dirección. O sea, el intento de crear un multilateralismo y una política más abierta que la que primó en Estados Unidos en el periodo Trump, se ve contrapuesto con otras decisiones, como por ejemplo lo que hicieron con Cuba, ¿no? O sea, semejante nivel de presión sobre Cuba no habla de una posición justamente abierta y negociadora, sino redoblar la apuesta por mantener el patio trasero norteamericano bajo su férula, ¿no? Es decir, que creo que yo que es una contradicción bastante fuerte. Me parece a mí que están intentando, están probando ver qué política les puede dar resultado después del fracaso, creo yo, que tuvo la política de Donald Trump. Estamos en una etapa distinta y todavía no están claramente estructuradas los lineamientos de la política que vaya a haber durante Estados Unidos en ese sentido. De la misma manera que en el plan económico se advierten contradicciones importantes, o sea, el papel del Estado, el papel que tiene la fabricación de la moneda por parte de Estados Unidos en este momento. Es decir, que se están elaborando algunos planes en Estados Unidos y en algunos países europeos que se dan de bruces contra el monetarismo, ¿no es cierto?, que es una clave, ¿no es cierto?, de la política del Fondo Monetario Internacional. Por eso creo yo que debemos persistir. Tampoco está clara la posición que el gobierno argentino adoptará. ¿Es simplemente esperar a que haya una primera vuelta electoral en la Argentina, la próxima vuelta electoral, la elección de medio término, para cerrar la negociación? ¿Será mejor la situación después de esta próxima vuelta electoral en la Argentina para poder enfrentar una posición dura que existe en el Fondo Monetario Internacional? Bueno, son todos interrogantes que para mí no es tan claro, es un panorama incierto y es una cuestión clave para el desarrollo económico futuro de la Argentina, ¿no? Por supuesto. Ahí lo estás arruinando, sí. Rubén, tienes el micrófono, ¿no es el micrófono? Sí, sí, tengo inconvenientes para desmultar. Bueno, ya te saludo, ¿cómo anda, compañero? Sí, ¿qué tal? Bueno, bueno, en este punto que vos planteabas y este desarrollo que se da en la política internacional con un tipo de matices mucho más rico que hace unos años atrás, cuando se cayó el muro, por ejemplo, ¿no? Pues nosotros estábamos hablando de la incidencia de Chile y Rusia en las políticas que se van a implementar de acuerdo a lo que Estados Unidos, como vos bien planteabas, ya deja de ser hegemónico, ya deja de ser la nación hegemónica, como muchas veces decimos acá, esperemos que ese desploma de Estados Unidos no haga que se nos caiga encima, ¿no? Pero, ¿cómo analizás vos la incidencia de China-Rusia dentro de esta realidad muy polar, digamos, en las hegemonías económicas en que nos encontramos? Bueno, yo creo que hay varios aspectos. Uno es que, por supuesto, es la preocupación principal norteamericana. Es decir, si hay algo que preocupa a Estados Unidos, hoy es la presencia china y rusa, pero principalmente la china, en América. Es decir, el hecho de que el principal socio económico de unas cuantas de las naciones de este continente sea hoy China, bueno, no puede dejar de preocupar frente a la situación que tiene de disputa hegemónica internacional. O sea, la geopolítica hoy al mando del desarrollo de posiciones en todos los planos. En ese sentido, seguramente en la negociación, inclusive que tenemos con el Fondo Monetario Internacional, esta cuestión no puede estar ausente de las posiciones que Estados Unidos sostiene frente a la Argentina. Es decir, las exigencias de condicionamientos tienen que ver con este aspecto como cuestión central. Por otro lado, los sucesos de estos días, por ejemplo, muestran que las cosas no están solamente en el plano económico. La firma de este nuevo convenio que China va a hacer con Cuba, haciendo el mayor programa de apoyo hacia Cuba, que tengamos memoria desde la época de la Unión Soviética, cuando las relaciones entre Cuba y la Unión Soviética eran muy fuertes y muy condicionantes, por otro lado. Bueno, hoy, ante la necesidad que la ISLA plantea, y ante el problema político que plantea Estados Unidos con semejante agresión contradictoria con la posición mayoritaria de las Naciones Unidas, China se atreve a firmar un convenio de esta naturaleza. Es una cuestión no económica, es enteramente política. O sea, es no solamente la llegada de un socio comercial para América Latina, sino la llegada de un socio político para Cuba, mejor dicho, un socio político para algunos países latinoamericanos que se atreven a enfrentar a Estados Unidos. Creo que esto pone en otro nivel la contradicción internacional entre China y Estados Unidos para América Latina. Es interesante lo que decís, porque yo recién planteaba que no había demasiado interés en cambiar las cosas políticamente, pero esto que vos estás aclarando, Elvilo, cambia ese pensamiento que había expresado yo, está muy bien esto. Y aparte... ¿Le puedo, Guillermo, hacer una repregunta? No, yo quiero preguntar una cosita que le... Ah, sí, espérate, espérate. Biden mostró un acertamiento con Rusia, no así con China, todavía por lo menos, ¿no? Perdón, no te pude escuchar, no me entra bien en tu voz. Ah, ¿me escuchás? ¿Me escuchás mejor de verdad? Sí. ¿Me escuchás mejor? ¿Me escuchás mejor? Un poco mejor. Biden mostró un acertamiento a Rusia en nuestra primera etapa, pero no todavía a China, con claridad no sigue eso todavía. Bueno, en realidad el tema de Rusia y China, para Estados Unidos, digamos, esa alianza que han desarrollado en los últimos años Rusia y China es posiblemente la alianza más explosiva contra Estados Unidos. No nos olvidemos que, si bien la principal emergencia económica del mundo contemporáneo hoy es China, Rusia tiene un poder militar formidable, digamos, ¿no es cierto? O sea, hay que tener en cuenta que se complementan claramente en ese sentido. Mientras China es la locomotora hoy de la actividad económica internacional, Rusia es la que ha podido ponerle el freno, digamos, a las ambiciones norteamericanas en el Medio Oriente, con la guerra de Siria. Entonces, ese es un problema serio. Donald Trump intentó en su primera etapa justamente la decisión en ese sentido, e inclusive proclamó la necesidad de hacer una alianza con Rusia para enfrentar a China. Eso los demócratas se encargaron de hacerlo ir a pique, ¿no es cierto? Eso es cuando denunciaron que Donald Trump había triunfado en las elecciones con el apoyo de Rusia e hizo una campaña intensa en contra de la supuesta intervención rusa en las elecciones norteamericanas. Eso marcó duramente la política norteamericana y la contradicción entre republicanos y demócratas. Ahora, Biden está frente al mismo dilema. ¿Qué hace? ¿Enfrenta a las dos potencias, Rusia y China, juntas? ¿O busca, de alguna manera, recrear la política de Donald Trump? Si hiciera esto, bueno, estaríamos frente a un rasgo más de continuismo, en realidad, entre demócratas y republicanos, cuando están en un periodo electoral o en la lucha interna se diferencian. Pero en el momento de tomar las grandes decisiones, pareciera que son más continuistas unos de otros que lo que parece simplevistas. Eso es lo que me parece a mí sobre esta cuestión. Bueno, está muy bien esta aclaración que vos hiciste, ¿verdad?, que por aquí salió a flayarse. Y voy a preguntar particularmente, y sobre el punto anterior, sobre Cuba y China, ¿cuáles son las acciones de Rusia hacia Cuba si el apoyo es de magnitud o es un tipo de apoyo? Eso te voy a preguntar. Bueno, la posición de Rusia frente a China creo que, yo no podría decir que es un tipo de apoyo. El hecho de mandar dos barcos a Cuba en el marco del bloqueo es una posición muy fuerte desde lo político. Luego, la significación que eso tenga como ayuda material concreta, no podría medirlo porque no lo sé exactamente. Creo que no tiene seguramente la magnitud de lo que en este momento pareciera estar proponiendo a China, a Cuba. Pero de todas maneras creo que tiene un gran valor político porque es como los dos barcos de guerra que mandó México. López Obrador, que es su vecino, vecino norteamericano y comprometido, por otro lado, en su economía con los Estados Unidos. No nos olvidemos que México tiene una dependencia, digamos, por decirlo de alguna manera, o para denominar de alguna manera el entramado económico que existe entre Estados Unidos y México. Y sin embargo, adopta esta posición, ¿no es cierto?, poniendo en riesgo sus relaciones con Estados Unidos y manda dos buques de guerra a ayudar a Cuba. Son gestos que yo creo que son, en primer lugar, políticamente muy fuertes. Y bueno, económicamente habrá que medirlos, a ver qué efectivamente significan y qué continuidad van a tener posteriormente, ¿no? El tema también, bueno, a mí me preocupa mucho saber qué está haciendo Argentina. Si hay algún atisbo, si vos sabes de algún atisbo de intentar también mandar algún tipo de ayuda económica o aunque sea de mercadería, que nosotros lo podríamos hacer a Cuba. No, no conozco eso y por ahora no ha aparecido ningún dato que indique que vayan a tomar alguna decisión en este sentido, ¿no? Creo que, no sé, me parece que lo más importante en este momento como gesto de política exterior de la Argentina es que se ponga firme en la agenda el papel de Argentina, ahora en la CELAC, ¿no?, la que va a asumir la presidencia pasa a ser un punto central de la agenda de la política exterior latinoamericana y principalmente de la Argentina por la responsabilidad que cabe. Es que yo espero, así sí, gestos importantes en esa dirección del gobierno argentino, ¿no? Me parece muy decisivo. Sí, ahora que ya nos estamos volcando un poco a la mirada regional, Lido, a mí me parece que el eje López Obrador, Alberto, está vigente, que se demostró un poco la solución de Pedro Castillo. No creo que López Obrador no pudo ir, pero sí marcó mucho su presencia a México en esa asunción, ¿no? Y, de hecho, Alberto se tenía dos o tres días en Perú, por esa que habla de que a veces generan y adelante negociaciones importantes, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí, seguramente. Sí, sí, yo creo que sí que están en eso con todo. Además, la iniciativa discursiva, por lo menos, de López Obrador sobre el papel de la OEA, también es muy importante, ¿no? O sea, acá hay algunas cosas que murieron. Por ejemplo, creo que hay que poner un certificado de defunción al Grupo de Lima. Y otras que están en terapia intensiva, que es el tema de la OEA y de Almagro, ahí al frente, ¿no? Es importante ver cómo estas cuestiones se desarrollan en las próximas semanas. Creo que no va a pasar mucho en que tengamos novedades en esos planos, que van a marcar, sin duda alguna, el rumbo de Latinoamérica por sus años, ¿no? Sí, y también ver cómo se van resolviendo la situación en Chile y en Colombia, ¿no? Es una situación que afarentemente parecen favorables a nuestro sector, ¿no? A nuestro sector popular. Sí, sí, seguramente. Lo de Chile no cabe ninguna duda. Estamos ante las puertas de una elección presidencial con... Todavía no suficientemente definido, pero el principal candidato que van a hacer encuentras es un miembro del Partido Comunista. Es Javier, ¿no? Este alcalde comunista de Chile. O sea, creo que eso, sumado a la posibilidad de consagrar la nueva Constitución antipinochetista, bueno, son cosas mayores, ¿no? Cambios profundos en América Latina. Sí, y no se refiere a la sensación de la alternativa sería a Gabriel Boric, que es un emergente de la lucha de la calle de la gente. Sí, sí, sí. No es el sector popular. Sí, señor, sí, así es. Y en Colombia, bueno, por ahí hay una emergencia de un moderado progresista como es Petro, pero que es un cambio significativo a la hegemonía del ubrismo durante tantos años, ¿no? Sí. Hay que ver, yo creo que Colombia va a ser muy duro, ¿no? Me parece que es un lugar donde la pelea que va a dar los Estados Unidos va a ser grande. Es decisivo por el punto geográfico en que está Colombia, por la situación política que tiene Colombia, fronteriza con Venezuela, nada menos. Y me parece a mí significativo el hecho de que a la asunción de Castillo, del maestro Castillo, vieron Piñera y Duque, ¿no? Y eso también es una señal de la asunción. Y la asunción también. Y lo de la asunción es más comprensible por la relación Ecuador-Perú, no solamente fronteriza, sino con muchas de sus características socioeconómicas. Pero el hecho que Duque haya ido, no es tan sencillo. Me parece a mí que es un toque de realismo la política de algunas de la derecha latinoamericana y que habrá que esperar cómo reacciona frente a esta nueva situación. Me parece a mí que se están hundiendo algunos de los pilares de la política neoliberal de derecha latinoamericana y eso hace que, bueno, que los rumbos no puedan ser los mismos que tenían antes los gobiernos que iban creando, ¿no? Y para cerrar, lo que quizás más nos preocupa, el otro día entrevistamos aquí una compañera del PT que está militando acá en Argentina, en la situación de Brasil. Eso para darle un tijito al postre, ¿cómo lo ves? Bueno, a mí me parece que lo de Lula viene muy fuerte. Creo que me está dirigiendo la alternativa con bastante claridad. Me parece a mí que queda un punto ahí a resolver. O sea, no veo que Brasil pueda construir desde la derecha una alternativa moderada. Me parece que Cardoso, que es un hombre con mucha experiencia acumulada y con una trayectoria en la que hay que ahora tener en cuenta sus mejores pasados, puede cumplir un papel decisivo en la situación que se presenta y del cual ha dado ya algunas muestras. Es decir, ese intento, ese principio de acuerdo con Lula, bueno, dejaría en una situación totalmente insostenible la continuidad de Bolsonaro y de su gente, ¿no? Es decir, creo que por allí hay que mirar la situación. Ese movimiento de Cardoso y Lula puede ser decisivo para el futuro del continente, ¿no? Exactamente. Y no sé cómo lo veo yo, pero es muy dificultoso en la salida, una interrupción del proceso democrático a través de la sanción de tantos militares en el gobierno de Franja, que no parecen un par de esas jugadas o un colegio, ¿no? Sí, 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 sin duda. Bueno, Lula, te agradecemos muchísimo. Siempre es el lujo escuchar tu mirada de la situación internacional y regional y emparentarla con nuestra realidad. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por llamar. Gracias, también. Un abrazo, un abrazo, compañero. Un abrazo. Bueno, nos vamos a la tanda y volvemos con los mensajes de los oyentes, que son, como siempre, muy intensos y numerosos, y con algún recuerdo muy importante y técnico que queremos hacer en el día de hoy. Dale con eso de allá, por favor.